Credit Campo dio por inaugurada la sucursal número 19 a nivel nacional, esto en San Juan o Pico, Departamento de la Libertad, en el Centro Comercial Los Encuentros. Fabricio Cruz, gerente de mercadeo de Credit Campo, nos explica parte del trabajo que realizan acercándose a las comunidades, no sólo para brindarles servicios financieros, sino para fortalecer el trabajo, esto principalmente en las zonas rurales. Efectivamente nosotros tenemos una metodología que nos permite acercarnos a las comunidades con el financiamiento que andan buscando para satisfacer esa necesidad y financiar los sueños de los salvadoreños, esta es una oportunidad que traemos a San Juan o Pico a través de la agencia número 19 de Credit Campo, hoy la inauguramos, la lanzamos para que puedan tener el servicio financiero que andan buscando, fácil, accesible y por supuesto también con esa dinámica de trabajar en las comunidades con un enfoque rural, bueno nuestros líderes comunitarios son referentes en las comunidades y por supuesto son nuestros aliados, deseamos ese esfuerzo, ese trabajo y esa dedicación que hacen para que Credit Campo pueda seguir expandiendo en el territorio salvadoreño. Dos líderes comunitarias estuvieron en esta inauguración y dijeron sentirse felices de trabajar de la mano de Credit Campo. Muy agradecida primeramente con Dios por permitirlo pues de que llegara Credit Campo a nuestra comunidad, yo pertenezco, soy Presidenta de ADESCO, nosotros conocemos mucho las necesidades en nuestras comunidades y el apoyo que Credit Campo está llegando a presentar a nuestras comunidades es el beneficio para nuestros agricultores, para nuestros negociantes, es un beneficio pues para trabajar, para trabajar en nuestras comunidades. Credit Campo le deja un porcentaje a la comunidad para que la comunidad ejecute proyectos, ¿verdad? Actualmente Credit Campo tiene presencia en todo el oriente del país, además en Chalatenango, Cabañas, San Vicente, La Paz, Cuscatlán, Santa Ana y ahora en La Libertad, donde en su nueva sucursal podrán hacerse diversos trámites, como aperturas de cuenta de ahorro, solicitar créditos, cobras de remesas de Western Union y los microseguros, con horarios de atención de 8 de la mañana a 4 de la tarde, esto de lunes a viernes sin cerrar al mediodía y sábados de 8 a 12 del mediodía. Credit Campo financia y desarrolla tus sueños, ellos esperan para 2025 cubrir a nivel nacional con 22 agencias, con imágenes de Miguel Castillo para Punto Noticias de Wow TV, informó Eduardo Cabrera.